Arquero Arias, hubo un cartón amarillo Primera del compromiso, la parota le queda para Arias Carlos Arias ¿Qué pasó ahí? Hice una confrontación entre Raldes y Messi Se pusieron frente a frente No creo que le estuviera pidiendo la camiseta al final del partido No Fue un error con elслиo Estaba de ellos ¿Qué pasaba de la cempeра de el club? Sí, ese es un error con el segundo Se conocemos de todo el partido Pero el problema en el club No se estaba construyendo como el chute No se encontre muchos la cempe de la cempe Lisma también se puede prioritar Pero la cempe que realmente nocte Es una actividad No es un error. No es un error. es mucho sangre quente la encrenca del mes fue con Valdez, capitán del equipo, que juega aquí en el fútbol argentino en Colón